¡Ah, Cominito Junior! ¡El aplauso, Cominito Junior! ¡Un aplauso! Es el encargado de todos los payasos de dar las noticias aquí en Chalco, en este gran evento. Me acabo de dar cuenta de una cosa, Lalo Lalo. ¿De qué? Que de este lado están así muy aguados y de este lado están bien pendidos. ¡No mal, vea! ¡Fíjate bien! Primero de nada, queremos pedir un aplauso fuerte para las autoridades, para el presidente municipal Manuel Carvajal, que organizó este evento, para todos ustedes aquí. ¡Un aplauso fuerte! ¡Venga, ¡un aplauso! ¡Ah, espérate, espérate! ¿Ya ven dónde está la paya? ¿Dónde? ¿No saben aplaudir? No, mamá, si todos aplaudieron. A ver, no, no. Yo le dije un aplauso y yo fue un chorro. ¿Y entonces? Un aplauso es uno solo. A ver, ¡un aplauso! ¿Y bien? ¿Dos aplausos? ¡Ay, bien bien! ¡Venga, aplausos! ¡Vuelve y medio! ¡Vuelve y medio! ¡Ah, espérate! Pero, ¿viste? Los de este lado están más animados. ¡A ver! Los de acá están más animados. ¡Mira! ¡Los de este lado, vengan, vengan, vengan! ¡Vuelve y medio! ¡Vuelve y medio! ¡Y de acá aplauden y gritan! Los de acá gritan y se emocionan, se manan los cabellos. ¡Y de acá aplauden y gritan y se quitan los canzones! ¡Se van a morir de fin! Es más, te reto a un pueblo. ¡Acachetadas todos! ¡Miradito contra mi equipo! ¡Vaya cachetadas van! ¡No, no, no! A ver, ¿quién aplaude más fuerte? ¡Órale! ¡Que aplaudan! ¡Vaya! Para que veas, mi equipo se va a llamar. Es más, vamos a dividir de una vez. De aquí para... Señora, hágase para acá porque la voz partida y en la torre. De aquí para acá, ¡los chichadones! ¡Y de aquí para acá, los laloclenos! ¡Ah! Mejor, de aquí para acá, las tortugas ninja. ¿Está bien? ¡No, golpeos! ¡Los chichadones! ¡De este lado somos... A ver, ¿quiénes somos? ¿Qué es mi nombre? ¡Los Semi Company! ¡Los Semi! ¡Los Semi! ¡Ay! Vamos a ver, ¿quién aplaude más fuerte?